Muy buenas noches tengan todos ustedes, de igual modo yo tampoco venía preparada, pero me gusta esa idea porque les puedo hablar del corazón. Quiero felicitar a las 24 candidatas que están presentes porque ya por el simple hecho de haberse atrevido a vivir esta experiencia, ya son unas ganadoras, no cualquiera posee ese valor que requiere estar ahí, requiere estar en el ojo de todos y es muy fácil a lo mejor para las personas que están en el exterior poder hablar, pero el estar aquí requiere de mucho valor y me da mucho gusto que sean 24. En nuestro año fueron 20 y era considerado un número grande, pero son 24, lo cual lo hace más bonito. También quiero decirles que no se equivocaron, este concurso es una experiencia que les aseguro que las personas que son ahorita no van a ser las mismas cuando termine el concurso porque es muy completo, van a aprender desde a caminar hasta poder expresarse en público, van a aprender a contestar rápido, a usar su ingenio y no es lo mismo, es un concurso muy completo porque aquí no nada más importa cómo te ves, sino importa lo que piensas y lo que proyectas, lo que está aquí y lo que está aquí. Por eso me lleno de orgullo de hablar de Xcomex, porque es una experiencia como ninguna otra, no se equivocaron chicas, de verdad. Si les puedo dar algún consejo, sería que aprovechen cada momento, porque la que aprovecha y exprime esos minutos que van a tener, es la que al final logra la meta de todas ustedes. Todas son ganadoras, cinco van a ser las que aprovechen el momento, cada uno de ellos. Lean, es muy importante la lectura, tienen que saber de los temas de actualidad, lo que está pasando en la ciudad, en el país, porque no saben qué tipo de preguntas les puedan hacer. Y brillen con su propia, no sean otra persona que no son, sean ustedes mismas. No les deseo suerte, porque la suerte es para las personas que no están preparadas, y a ustedes lo que les va a sobrar es preparación. Así que éxito. Muchas gracias. Aplausos